Regresamos al lado B y ya está en cabina nuestro par de invitados del día de hoy. Uno de ellos es Víctor Valdivia, que viene a presentar el trabajo que ya les indicaba cuando arrancamos el programa. Este trabajo, este disco, CD, ¿cómo le decimos ahora Valdivia? Pues es un disco virtual, podríamos llamar un disco virtual en este momento. La tendencia es hacer un tiraje físico, es decir, un disco compacto y bueno, por ahora es un disco virtual. Un disco virtual. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Hola Federico Aguilera, muy bien, estoy muy contento por este disco y por estar saludándote. Tenemos tiempo de no vernos y hacerlo en la cabina de Radio Uni, está genial. Está chido, ¿no? Bueno, hay que poner en contexto a la gente que nos está escuchando. Este disco, llamado La Banda de los Querubines Laicos, es un disco que recoge o que recopilas varios poemas de autores de la localidad. Está por ahí Pancho Serrano, Romualdo Gallegos, Adriana Estela Flores. Arnolfo Vigil. Arnolfo Vigil y el segundo invitado del día de hoy, que es Armando Lanís y que también nos acompaña el día de hoy en cabina. ¿Cómo estás Armando? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, Freddy, gracias a Valdivia. La segunda vez que estás en el lado, ¿vea Armando? Sí, 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 ya habíamos platicado hace un rato, ¿no? De tu trabajo. Y bueno, de entrada, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo fue que se te ocurrió este proyecto? ¿En qué momento nació? Hay algunos antecedentes que ya platicaremos también. Sí. De esto, ¿no? Pero, ¿por qué no nos platicas tú? Bien, sí, claro. Mira, ahí el antecedente a este disco es, bueno, yo compuso una canción de manera, de una iniciativa propia. Leí el poemario de Arnolfo Vigil, justamente le da el nombre al disco, es el poemario, la banda de los querubines laicos. Así es. Y incluye el poema Frankie, que es, bueno, una historia, la historia que conocemos, terrible, del monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Y compuse esa canción en 2009. Yo regresé de Madrid y nos fuimos, nos invitó Gabo Montemayor a participar en la feria, festival, festival Letra y Música. Y ahí viajamos a Dallas, Texas. Bueno, Armando Aranís, que aquí está con nosotros, Arnolfo Vigil, y, bueno, también Gerardo Ortega en aquel entonces también nos acompañó. Y ahí platiqué con Armando Aranís. Bueno, bueno, primeramente, en mi participación escucharon esta canción de la que hablo, Frankie, del poema de Arnolfo Vigil, Música Mía. Y, bueno, le llamó mucho la atención a Armando Aranís. Y en esa conversación que tuvimos después de escuchar esta canción, él me proponía realizar un disco con poetas radicados en Nuevo León o nacidos en Nuevo León, ¿no? ¡Órale! Entonces, justamente de ese viaje, del que cuento ahora, surgió esta idea. O sea, fue como que, digamos, una idea conjunta, entonces. Sí, bueno, yo participamos en aquella ocasión en un festival y cuando escuché la rola que hizo Valdivia del poema de Arnolfo, dije, oye, estaría bien chido hacer más, ¿no?, de Arnolfo y de más banda, ¿no? Entonces, ahí platicamos y maquinamos un poco el asunto y, bueno, Valdivia le gusta mucho leer poesía y tiene muchos amigos que escriben poesía y esa era una de las razones que más nos entusiasmaba, ¿no?, que era entre la banda, ¿no?, entre amigos. Y se fue dando, se fue dando, pero ese fue el origen de toda una plática. Ahí yo oí la rola y de ahí surgió la idea y ya después se fue, que está pasando mucho tiempo, ¿no?, pero, bueno, ya está ahí el disco, ¿no?, el más chido. Sí, ¿y cómo lo aterrizaste? Es decir, ya, Armando, de alguna manera te sugiere la idea, el plan, ¿cómo lo fuiste aterrizando? ¿Cómo fuiste eligiendo todos los complementos que, pues, llevan alrededor un disco, ¿no? Sí, bueno, hubo varias reuniones, nos reunimos yo, Armando y yo, en el barrio antiguo, y, bueno, seguimos, continuamos la conversación y él me dio algunos nombres, yo conocía, por supuesto, ya algunos poetas, ¿no?, y él me dio una lista de poetas y me decía, mira, puede ser por aquí, no sé, de alguna manera me estaba orientando, ¿no?, me ha orientado hasta ahora. Y así es como se fue gestando este disco. Ahora, tienes la letra, el poema, ¿no?, pero de repente no ibas desechando algunos por la complejidad a la hora de musicalizarlos. Sí, bueno, de la lista, que era extensa, solo son seis poetas, ¿no?, los que retomo su trabajo. Sí, sí, por supuesto que hubo una preselección, después ya hubo una selección definitiva, y es complejo porque, pues, la mayoría son muy buenos, considero que son buenos poetas, buenos escritores, conocedores de las letras, y es difícil. Sin embargo, creo que, a mi punto de vista, es acertada esa selección de poetas. Sí, hay que decir que, se me pasó decirlo cuando empezamos la entrevista, la canción que escuchamos fue Suerte, del libro de Romualdo Gallegos llamado Informe Gallino Negro, ¿no? Exactamente, sí. Que también tiene otro poema, ¿no?, en este disco, que incluiste también, que es el de Oposición, ¿verdad?, de Romualdo Gallegos. Exactamente, Oposición, sí. Bueno, el profe Romualdo Gallegos, nuestro amigo. Claro. Yo debo decir que, además de que hay una admiración a estos poetas, a estos escritores, son, puedo decirlo, mis amigos también. Son personas que conozco directamente, que he convivido con ellos, que hablo directamente con ellos, les pido el consejo. Y, bueno, ellos me han brindado su apoyo, desde la participación con sus poemas, pero también en instrucciones fotográficas, asistir al estudio de grabación, escuchar los adelantos en su momento, y también, por ejemplo, el caso de Armando Lanís, en una de sus, en la canción, bueno, Armando participa con dos poemas. Uno de ellos es, Usted es la culpable. Armando, por ahí, tiene intervención también con su voz. Hay una, exacto, chifla y hay una, fragmentos, ¿no?, que también. La otra es propuesta, que es la que vamos a escuchar más adelante, y, bueno, la otra parte son los músicos. Y, precisamente, hablando de eso, en esta propuesta, hay un requinto bien Radiohead, un arreglo que hizo Iván Tamés. Sí, claro. ¿Cómo escogiste los músicos? Bueno, los músicos, mira, ahí también entra Julián Villarreal, el moco. El moco. El productor, muchos ya lo conocen, músico. El bajista de León Silencio. Exacto, y también, pues, tiene ahí el productor del disco Barrio Bravo. El Barrio Bravo es el Zopiña. Es el Zopiña, exactamente. Tiene una trayectoria extraordinaria el moco, ¿no? Yo lo reconozco, seguramente, no solo yo, los que me, quienes me escuchan, muchos van a estar de acuerdo conmigo. Y, bueno, el moco también tuvo esa participación. Él invitó a Mauro Muñoz, el señor Muñoz, que es para, es un extraordinario bajista, músico. Y, bueno, también invitó a Gerardo Arispe, el baterista. Claro. Yo, personalmente, hablé con Iván Tamés y le dije, oye, Iván, mira, tengo, estoy en un proyecto, estoy trabajando en un proyecto, un disco. Le platiqué todo, todo sobre el disco. Yo digo, hay una rola, una canción específica en la que, no sé, yo siento que debe ir tu guitarra. Quiero que toques, quiero invitarte. Y él aceptó. Ya estando en el estudio, yo noté a un Iván Tamés, pues, contento, emocionado. Había ahí, el moco tenía, pues, muchas guitarras, amplificadores de los 60, 70. Entonces, eso, con el proceso de grabación, Iván se entusiasmó y al final grabó todas las guitarras del disco. Entonces, no sé, es un... De lujo. De lujo, claro. Claro, es extraordinario Iván Tamés. Y, bueno, otro músico, también yo hablé con él, le llamé por teléfono, es Homero Antiveros, de... Homero, compañero. De inspector. Así es. Y que también, bueno, lo conocen perfectamente. Sí, de hecho, el primer titular de este programa. Exacto. Ajá. Entonces, yo hablé directamente con Homero y también la expuse, ¿no? Mira, estoy en un proyecto, participan los poetas, le mencioné los nombres, etcétera. Y, bueno, él también, muy atento, muy amable, prestó su habilidad, ¿no? Sus habilidades como tecladista, como músico, como compositor. Ajá. Y, bueno, también Johnny Vann participa en este disco. Ahora no está aquí. Es una canción que está en proceso todavía. Y es un texto, un fragmento de un texto de Diego Enrique Osorno, el periodista. Y, bueno, también a Johnny Vann, no sé, yo visualicé la onda. Yo creo que debe tener un acordeón. Y, bueno, conocemos a Johnny Vann, es extraordinario músico. Extraordinario músico. Y, bueno, así es como fue más o menos la selección de los músicos, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar precisamente la canción de la que hablabas y que fue la que dio origen a todo el proyecto? Esta que se llama Frankie, que es de Arnulfo Vigil. Y luego regresamos para seguir platicando de las otras canciones y de algunos otros detalles que me gustaría platicar con ustedes del disco. Bueno, vamos a escuchar Frankie y regresamos aquí a la web. Gracias.